Actuaciones, mire vamos a ver, el actor era como un franchela de la televisión americana, era cómico y cuando lo proponen para este personaje, las productoras no querían, decían no, nos vas a reír y la verdad que se llevó todos los premios Y también Anthony Hopkins dijo, realmente superaste a mi actuación El silencio de los inocentes y muchos actores quisieron trabajar en la serie como Samuel Jackson que pidió hacer un personaje, los famosos involucraron mucho, famosos de Hollywood que eran adictos